Saludos a todas y a todos. En este vídeo nosotros comenzaremos a trabajar con el formalismo de Lagrange. Para esto consideraremos tres tipos de fuerzas. Las primeras, conservativas, es decir, que dependen únicamente de las posiciones. Las segundas, aquellas fuerzas que pueden describirse con un potencial generalizado, es decir, fuerzas que dependen posiblemente del tiempo, de las velocidades y de las coordenadas. Y por tercero, fuerzas no conservativas, en particular, la fricción, es decir, fuerzas disipativas. En vídeos anteriores nosotros empezamos a trabajar con sistemas de n partículas, en las cuales estabas constriñidas por L constricciones holonómicas. Entonces, de pasar de tener 3n grados de libertad, pasamos a tener 3n menos L. Y a su vez, con esto, nosotros podemos definir un conjunto de 3n menos L, coordenadas generalizadas Q. A su vez, vimos en desarrollos anteriores que, si nosotros calculábamos las derivadas parciales respecto a estas Qs, que dependen únicamente del tiempo, podemos construir un conjunto lineal independiente de velocidades. Estas, a su vez, son linealmente dependientes de las coordenadas. Ahora, si nosotros partíamos del principio de D'Alembert y, como se muestra en pantalla, multiplicábamos por un desplazamiento virtual. Estas cantidades, pues, las escribíamos en términos de las coordenadas generalizadas en lugar de las coordenadas espaciales, nosotros obteníamos 3n menos L ecuaciones. Si nosotros desarrollábamos más todo en términos de las ecuaciones de nuestras coordenadas generalizadas, llegábamos a la ecuación de Lagrange, que es esta que se muestra en pantalla. Esta en particular es la de primer tipo. Tenemos a este operador diferencial que se aplica a T, que es la energía cinética del sistema. Y todo esto lo igualábamos a una Q mayúscula J. Esta Q mayúscula J es la fuerza generalizada, la fuerza aplicada en términos de las coordenadas generalizadas. Ahora, nuestro primer caso es considerar que estas fuerzas aplicadas se pueden escribir como menos el gradiente de un potencial V, que vamos a asociar a la energía potencial del sistema. Si nosotros consideramos este tipo de fuerzas, después de hacer el desarrollo algebraico, obteníamos que la ecuación de Lagrange se puede escribir en una versión homogénea y que se aplica a esta L, donde esta L es lo que se le conoce el lagrangiano del sistema, la función lagrangiana. Y para este caso la definimos como la energía cinética menos la energía potencial. Veamos un ejemplo de esto. Consideremos el caso en el que tenemos un péndulo, pero este no es rígido, sino que en lugar de tener una cuerda tenemos un resorte con una constante K y que además aplica la fuerza de gravedad. Entonces veamos que la única construcción holonómica que tenemos es que este movimiento está confinado a un plano que vamos a llamar el plano zt igual a cero. Entonces de tener tres grados de libertad pasamos a tener dos, es decir que vamos a tener dos coordenadas generalizadas, las cuales vamos a considerar como r, que es la distancia desde el punto de donde inicia nuestro péndulo hasta la punta del resorte y theta, que va a ser la desviación que tiene respecto a la vertical nuestro resorte. Entonces la primera fuerza, la de resorte la podemos escribir como menos K por R vector. Un potencial que nos regresa a esta fuerza cuando le aplicamos el menos gradiente como operador, va a ser el potencial K entre 2 por R cuadrada donde R es la magnitud de nuestro radio vector. Ahora, para la fuerza de gravedad sabemos que esta va a ser menos mg en la dirección z, entonces un potencial que nos regresa a esto va a ser mg r coseno de teta. Esa va a ser nuestra energía potencial del sistema, la suma de estos dos potenciales. Lo que resta entonces es escribir la energía cinética y dado que estamos trabajando en coordenadas polares, o sea es conveniente escribir la energía cinética en este tipo de coordenadas, entonces la energía cinética t va a estar dada como un medio de la masa por R punto al cuadrado, que es la componente radial de la velocidad, más R cuadrado teta punto al cuadrado que es nuestra componente tangencial. Y entonces ya voy a poder escribir el lagrangiano como T menos B, es decir que voy a dar la expresión que se muestra aquí en pantalla. Ahora lo que resta sería aplicar las ecuaciones de O' y Lagrange para yo poder encontrar las ecuaciones de movimiento que gobiernan a este sistema y una vez que se resuelvan estas obtener la dinámica del sistema, es decir AR como función del tiempo y ATeta como la función del tiempo. Ahora pasemos al segundo caso de este tipo de fuerzas. Este segundo caso lo que vamos a obtener son fuerzas que no únicamente, que no sean conservativas y en particular nos va a ser conveniente escribir el lagrangiano de la misma forma funcional, es decir escribirlo como T menos un potencial, en este caso un potencial generalizado U que puede depender tanto de las posiciones, como de las velocidades, como tal vez del tiempo. ¿Qué es lo que yo le tengo que pedir a este potencial U para que pueda escribir mis ecuaciones de Lagrange como unas de segundo tipo, donde otra vez defino AL como T menos U? Bueno, pues por observación lo que veo o por inspección es que la fuerza generalizada QI va a tener que ser igual a la ecuación de Lagrange de segundo tipo pero aplicada a este potencial U. Si nosotros traducimos esto y lo escribimos para las fuerzas aplicadas en términos de las coordenadas espaciales del sistema, significa que la fuerza que aplica sobre la partícula I va a ser igual a menos el gradiente cuyas variables van a ser RI aplicado a este potencial U más la derivada total respecto al tiempo de el gradiente con las variables R.I, es decir las velocidades del sistema y esto aplicado a U. Nosotros tenemos que encontrar algunas fuerzas que obedezcan esta ecuación para poder definir estos potenciales generalizados y a su vez describe la dinámica a través del formalismo de Lagrange. Veamos un ejemplo muy concreto de esto y para este ejemplo lo que vamos a utilizar va a ser la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz me da la fuerza que siente una partícula con carga Q cuando ésta se encuentra en presencia de un campo eléctrico y un campo magnético, E y B respectivamente. Ahora, como yo quiero escribir esta fuerza en términos de un potencial generalizado, lo que me conviene es escribir a E en términos del potencial escalar y el potencial vectorial, phi y A y AB en términos de esos mismos potenciales. Yo para hacer esto me baso en las ecuaciones de Maxwell y como vemos en pantalla, a partir de ellas podemos deducir que E va a estar dado como menos el gradiente de phi menos la parcial respecto al tiempo de A y mi campo B, mi campo magnético B, va a estar dado como el rotacional de A. Ahora, estamos suponiendo varias cosas. La primera de ellas es que mis ecuaciones están escritas en el sistema de unidades del SI, del sistema internacional y además que A y phi se pueden escribir o dependen únicamente de las posiciones y del tiempo. Es la única suposición que vamos a hacer. Ahora, para este tipo de sistema no vamos a considerar alguna construcción extra, esto lo podemos hacer después y lo que vamos a ampliar como coordenadas generalizadas van a ser mis coordenadas cartesianas x, y, z. Entonces, ahora sí, comencemos a trabajar en este sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir a mi fuerza de Lore en términos de estas nuevos potenciales phi y A, como se muestra en pantalla. Ahora, como estamos en coordenadas cartesianas, lo primero que vamos a hacer es hacer todo el desarrollo para la coordenada x. Después vamos a ver que lo mismo se vale para el resto de las coordenadas, es decir, para y y para z. Entonces, solamente vamos a hacer un cálculo en una coordenada y después lo vamos a generalizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir además v, la velocidad, como r punto, para seguir con la notención que hemos tenido a lo largo del curso. Ahora, el primer término que vamos a desarrollar es r punto cruz el campo magnético. Cuando hago esto y me fijo únicamente en su componente x, lo que voy a obtener como resultado es y punto por la componente zeta del campo magnética menos z punto de la componente magnética, la componente y del campo magnético. Y ahora, haciendo algo análogo, las componentes en z y en y del campo magnético en términos de las derivadas parciales de mi vector A van a estar dadas por las siguientes expresiones. Entonces, cuando yo sustituya, voy a obtener que el producto cruz de r punto con el rotacional de A va a estar dado por esta expresión de aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregar un término que suma cero a estas ecuaciones para poder simplificar más adelante la fuerza de Lorentz. Este término que voy a agregar va a ser x punto por la parcial respecto a x de la componente x de mi potencial vectorial A. Y voy a restar esta misma cantidad. Ahora, reescribiendo todos los términos de la fuerza de Lorentz en su componente x, obtengo la siguiente expresión de aquí, donde los primeros dos términos corresponden al campo eléctrico en su componente x y todos los demás corresponden al producto de r punto cruz B. Ahora, nosotros estamos identificando dos conjuntos que voy a poder reducir a expresiones más compactas. Las primeras las vamos a asociar a la derivada total respecto al tiempo de la componente x de mi potencial vectorial A, como se muestra en pantalla. Y el segundo conjunto yo lo voy a asociar al producto punto de r punto con la derivada parcial respecto a x de A. Y todo eso en la componente x. Ahora, como nosotros sabemos que las posiciones y las velocidades son linealmente independientes entre sí, como se mostró en clases anteriores, voy a poder reescribir este término como la parcial respecto a x de r punto punto A. Haciendo este desarrollo voy a obtener una expresión más compacta de mi fuerza de Lorentz. Sin embargo, voy a agregar dos cambios más. El primero de ellos va a ser otro término que suma cero, que es la derivada total respecto al tiempo de la parcial respecto a la velocidad de x de phi. Y esto es cero porque phi no depende de las velocidades. Y el segundo va a ser la derivada total respecto al tiempo de la componente x de mi vector A. Lo voy a reescribir como la derivada respecto al tiempo de la derivada parcial respecto a x punto de A punto R punto. Esto, una vez más, es por la independencia lineal entre las velocidades y las posiciones. Entonces, introduciendo estos dos cambios en mi fuerza de Lorentz, voy a obtener que en la componente x se ve como se muestra en pantalla. Ahora, lo que voy a hacer ahora es agrupar las derivadas que tenemos para obtener el siguiente resultado. Nosotros vamos a ver que nuestra fuerza de Lorentz en su componente x va a depender de una parcial respecto a x de una función muy particular que vamos a discutir más adelante. Más la parcial respecto al tiempo de la velocidad, de la parcial respecto a la velocidad en x de esta misma función. Entonces, vemos que esta función en particular está escrita únicamente en términos de phi, de A y de R punto. Es decir, que esto es válido para cualquier componente que yo considere. Y lo único que va a cambiar son las variables por las cuales estoy derivando. Entonces, yo puedo generalizar esto para la coordenada y y la coordenada z. ¿A qué llego con esto? Bueno, si yo defino a U, una función que depende de la posición, del tiempo y de las velocidades, voy a definirla como la carga por el potencial phi menos A punto R punto. Y notemos que por lo anterior vemos que la fuerza de Lorentz va a estar dada como menos el gradiente de ese vector u más la derivada total respecto al tiempo del gradiente de las velocidades de ese mismo vector u. Es decir, que la fuerza de Lorentz le puede asociar a esta función escalar u como su potencial generalizado. Es decir, que la fuerza de Lorentz entonces la puedo meter en el formalismo de Lagrange y a su vez definir el lagrangiano que me da la respuesta de una partícula cargada cuando ésta se encuentra en presencia de un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, el lagrangiano asociado a la fuerza de Lorentz va a ser el que se muestra en pantalla. Este fue un ejemplo más de cómo podemos relacionar el formalismo de Lagrange con otro tipo de fuerzas que no necesariamente sean conservativas. En el último, discutiremos qué pasa cuando tenemos fuerzas no disipativas, pero éstas van a ser de un tipo muy particular. Entonces, si nosotros regresamos a nuestra ecuación de Lagrange de primer tipo, vamos a tener la ecuación de Lagrange operando sobre la energía cinética y todo eso igualado a las fuerzas generalizadas. Lo que vamos a suponer es que estas fuerzas se van a dividir en dos contribuciones. Unas que sí son fuerzas conservativas, es decir, que les podemos asociar una energía potencial y otras que no lo son. Entonces, esto va a estar denotado por este superíndice R. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer que estas fuerzas generalizadas van a estar dadas en términos o van a ser proporcionales a la velocidad. Esto es una expresión fenomenológica que se ha observado. En particular, vamos a suponer que son homogéneas de primer tipo, es decir, que no dependen de potencias de la velocidad. El caso ocurre, por ejemplo, cuando consideramos la fuerza de fricción respecto a una partícula que no va a velocidades muy altas. La resistencia al viento, por ejemplo. Ahora, estas van a estar asociadas a una función de disipación de Ralli. Estas sí las vamos a escribir como funciones que dependen de la velocidad, pero que no necesariamente son homogéneas de segundo tipo. Y en general las podemos escribir como D, que es nuestra función de disipación, como un medio de la suma de dos coeficientes L y M y que van a ser proporcionales a BLM por la velocidad en Q de L y de M. Entonces nosotros podemos asociar este término y para regresar a las fuerzas disipativas que habíamos propuesto modificamos la ecuación de Lagrange como sigue. Es decir, donde tenemos además el término extra de la parcial respecto a Q punto de mi función de disipación. Entonces si nosotros calculamos el trabajo realizado por estas fuerzas, lo que vamos a obtener es que esto va a ser igual a dos veces mi función de disipación, que es la energía que se está perdiendo en el sistema debido a la fricción. Entonces como observamos, si nosotros hacemos las cuentas de la derivada total respecto al tiempo de la suma de T más B, es decir, de la energía total del sistema, como se observa en pantalla, vamos a obtener una vez más que la energía que se pierde va a ser menos dos veces la energía de disipación. Y bueno, para este caso en concreto vamos a grabar el ejemplo justamente de caída vertical cuando tenemos una fuerza de fricción que es proporcional a la velocidad. Para este caso nuestra función de disipación va a ser un medio de alfa por la velocidad al cuadrado. Recordemos que estamos en una sola dimensión. Entonces mi Lagrangiano va a estar dado por T menos B, es decir, la energía cinética que va a ser un medio de M por Z punto al cuadrado, menos la energía potencial que va a ser MGZ. Y ahora, si nosotros resolvemos la ecuación de la Lagrangian modificada como lo habíamos propuesto, regresamos efectivamente a la ecuación de movimiento que tenemos para la caída libre de una partícula que además tiene una fricción que es proporcional a la velocidad. Bueno, nosotros ya hemos trabajado con tres tipos de fuerzas conservativas, aquellas que pueden ser descritas por un potencial generalizado y aquellas que son disipativas, pero que sirven con una función de disipación de Raleigh. Espero que estos ejemplos se hayan quedado claros y que vean que a partir de este formalismo nosotros podemos reproducir las ecuaciones de movimiento. Si hay más dudas, por favor escríbanlas y nosotros estamos al pendiente.